Hola chicas, ¿cómo están? Soy Mali, una peronísima en el extranjero y al fin estamos en Croacia, exactamente en la ciudad Dubrovnik. Ayer hemos conducido desde Múnich hasta acá 24 horas y al fin hemos llegado, así que vamos a conocer esta ciudad, sobre todo es famosa porque acá se grabó la serie de Game of Thrones, vamos a conocerla. Bienvenidos a Dubrovnik, ahora estamos justo por entrar a la ciudad amurallada, esta es la puerta Pile y allí arriba, el que ven allá al fondo, este es el guardián de la ciudad St. Blas. Y lo bueno es que el agua que viene de esta fuente es potable, así que la pueden tomar y pueden traer su botella de agua y se ahorran en comprar agua. Lo que pueden ver al costado de la fuente es este peldaño en el que se cuenta que si te subes ahí, se te cumple tu deseo o tienes buena suerte. Así que nosotros decidimos probarlo. Y díganme ustedes, ¿son famosos de la serie Game of Thrones? Yo la verdad debo decir que no la he visto a Sarita, todo el mundo la ha visto y me dicen que es muy buena, pero no sé, yo no soy de ese tipo mucho de series, pero quizás me animo a verla ya que estoy acá y digo, ah, yo estuve acá en esta parte de la serie, ahí, yo estuve ahí. Miren, ya de por sí la ciudad tenía dragones, no sé si estaba ya destinado a que acá se grabe la serie, ¿no? Pero miren, y leones y una reina. Así que ahora estamos en una parte importante acá de la serie, de la película, de la serie, donde hay unas escaleras y donde hay una chica baja y no sé, y le gritan shame, ¿no? De vergüenza. De vergüenza le gritan, así que vamos a recrearles, ¿por qué no? Después de caminar y caminar, encontramos un bar que afirmaba tener una de las mejores vistas, así que fuimos a comprobarlo. El bar se encuentra exactamente en la muralla del casca antiguo y lo mejor es que tiene salida al mar. Y definitivamente venir a este bar fue una muy buena opción porque las vistas son increíbles, definitivamente, miren, atrás mío está el mar increíble con este sol y lo sobre todo y lo mejor que te puedes meter al agua, así que no olvides traer tu ropa de baño cuando vienes a visitar acá el casco antiguo de la ciudad, miren, ahí te puedes meter abajo, ahí la gente se está metiendo y se está lanzando y se está metiendo su chapuzón, definitivamente porque está haciendo un calor increíble, increíble, está haciendo más de 30 grados, así que aprovechen, métanse al agua, tomen su bebida refrescante y disfruten de estas vistas que son únicas y no por todos lados se encuentran. Nosotras seguimos disfrutando. Sí les recomendamos mucho que cuando estén caminando acá por el centro de la ciudad, por el casco antiguo, se meten entre las calles porque hay unos callejones que son muy bonitos con escaleras que dan hacia la ciudad y se ven todos los techos naranjas y pues nos gusta mucho, ¿no? Sí, me hace también recordar mucho a Taomina, una pequeñita ciudad en Sicilia. Ajá, será nuestro próximo destino, a ver si nos gustaría ir allá. Ajá. Y seguimos caminando nosotros porque ahorita todavía no sabemos si vamos a ir a comer o vamos a ir a ver el teleférico. No, vamos a comer porque Zayn está con un hambre. Ajá. Ajá. ¿Quién? ¿Quién tiene hambre? Ajá. 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 Mirá que ha pedido mi ensalada que parece medio ceviche. Tiene como aceite de oliva pero está fresquita, está el arizo. La comida estuvo muy rica, pero para hacer un fast food marino, los precios eran más altos de los que esperábamos. El casco antiguo acá de la ciudad de Dubrovnik fue declarado en 1979 Patrimonio Nacional de la UNESCO. Eso quiere decir que algunas cosas actualmente no se pueden cambiar, como las celosías de las ventanas, casi en su mayoría, deben ser verdes y los nombres de los restaurantes deben estar inscritos en los faroles. Y eso sí, me he dado cuenta, he estado mirando así detalladamente y sí, en la entrada no tanto, pero ya cuando te metes más al fondo sí he visto que todos los nombres de los restaurantes o de las tiendas, de cualquier cosa que venden, están inscritos en los faroles. Ahora estamos yendo para el puerto para ver el mar, de nuevo, que tanto nos gusta. Ahora sí, nuestro siguiente punto. Estamos acá en la playa, aunque lamentablemente de este lado no hay sol, pero hay una, ahí está el mar, está la playa, así que nos vamos a meter para aprovechar de estas aguas, que están muy bonitas y seguro está caliente el agua, porque ya se pasó el sol, así que vamos a meternos. El agua está muy rica, al comienzo está medio fría, pero de ahí te acostumbras y está súper súper rica, pero hay corrientes frías, así que, pero igual hay que disfrutarlas. Una buena opción para hospedarte sería el Hotel Bellevue, donde la mayoría de sus habitaciones tiene vista al mar y también acceso a la playa. Los precios son altos, pero un consejo que te damos es preguntar si consumiendo en el bar o restaurante puedes por ese día tener uso de las instalaciones. Son más de las 11 de la noche y esto está repleto, hay bares, restaurantes, muchas opciones acá de lo que para que puedas escoger y divertirte y pasar una buena noche, así que nosotros lo vamos a hacer, vamos a ir a comer ahorita a un restaurante que no vende comida croata, sino Bosnia, así vamos a ver qué tal está. La comida se ve muy rica. Comida típica de Bosnia. ¿Qué has pedido tú? ¿Chewbap chichi dulce? Herzig, sí, algo herzig de chewbap chichi. Y yo he pedido alguna pasta de tradicional con carne. Klepe. Klepe, ajá, exacto. A ver, ¿puedo probar? A ver. Está muy, muy bueno. Deben venir a este restaurante, los precios son altos, no es barato, pero ahí le vamos a dejar cuánto hemos gastado en total, pero vamos a comer rico. Después de comer, te recomendamos tener un paseo nocturno por el casco antiguo, la ciudad está bien iluminada y a esas horas no está tan abarrotada como en la mañana. Ya estamos listos para empezar el día y lo primerito que vamos a hacer es ir a la playa, pero me estaba olvidando que no les he dicho dónde nos estamos quedando. Esta vez hemos rentado un Airbnb, como somos tres personas, los estamos acá ahorita. Son dos cuartos y una sala y un comedor chiquito, bonito, todo bien acogedor y le voy a dejar todos los precios, cuánto nos ha costado. La cocina estaba tan equipada que pudimos preparar uno de los mejores desayunos españoles que hemos comido. Ya después de comer rico, llegamos a la playa. Caminando desde el hotel, te lleva aproximadamente unos 15 a 20 minutos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Lista para la playa! ¡Hola, hola! ¡Lista para la playa y para volar igual! Y ya estamos aquí en la playa. Ahorita nos encontramos exactamente en la playa Bellevue, si lo estoy diciendo bien. Para llegar aquí es muy fácil, solamente tienen que venir en dirección al hotel Bellevue también y bajar las escaleras. Hay un cartel que indica hacia qué lado es la playa. Y lo gracioso es que el hotel está en la parte de arriba y la playa está en la parte de abajo, así que hay que bajar unas escaleras y van a encontrar ese paraíso escondido que está acá. Realmente es muy bonito. Lo bueno es que no hay muchas personas, hay lo suficiente para que puedas venir en cualquier momento, traer tu toalla, echarte y meterte al agua. Unas recomendaciones que sí les hago es que esta playa es de piedra, así que si pueden traer unos zapatos para poder meterse al agua y caminar sobre la piedra, sería lo ideal porque las piedras están que queman. Más de 30 grados está haciendo, así que también sería bueno si traen una sombrilla, porque acá no hay sombrillas, hay una parte atrás mío que tiene sombrillas, pero no sé exactamente si es del hotel o hay que alquilarlas. Igual ahí lo voy a averiguar y se los dejo ahí en la parte de descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! Si lo tuyo son las discotecas y bailar hasta la madrugada, te recomendamos la discoteca Revelling. Ubicada entre las mejores del mundo, ésta se encuentra en una fortaleza medieval de más de 500 años. Hemos decidido entrar a recorrer los muros que rodean la ciudad antigua de Tupropli. La entrada nos ha costado 33 euros por persona, lo que sí me parece un poquito caro, pero también tienes el acceso a un castillo que está del otro lado. Se los voy a decir al final de esta parte del vídeo, si de verdad vale la pena gastarse esos 33 euros o no. Así que empecemos, el trayecto dura más o menos una hora, así que ahora sí vamos. El acceso para la entrada a la muralla es al costado de la Fuente de Onofrio, para el lado izquierdo. La entrada también incluye el ingreso hacia un castillo. La muralla tiene un recorrido de casi 1.940 metros de longitud que rodea en su mayoría el casco antiguo. Y los muros alcanzan una altura de máximo 25 metros. Sí deben averiguar muy bien dónde hay bares específicos que tienen salida al mar, porque hay muchos que están rodeando la muralla. Tienen como este, puedes entrar al bar y al agua al mismo tiempo. Y seguimos recorriendo, ahora ya estamos en la parte del puerto. Desde aquí también pueden tomar la salida si ya no quieren seguir caminando. Ya terminamos de recorrer la muralla. Ahora el veredicto final, ¿vale la pena o no vale la pena gastarse esos 33 euros? La verdad es que nosotros creemos que no por el precio que hay que pagar. Si fuera más económico, diríamos que sí. Pero por 33 euros estar caminando más de una hora bajo el sol creo que no vale tanto la pena. Las vistas son muy bonitas. Las vistas hacia el mar, hacia el castillo, hacia el casco antiguo son realmente impresionantes. Lo bueno que los primeros 20 minutos van a poder encontrar varios puestos donde van a poder descansar, tomar bebidas, un trago, un helado. Así que por esa parte está bien porque tienes un área con sombra y para descansar. Después los tres cuartos que te faltan del recorrido es todo bajo el sol. Hay muchas escaleras que hay que subir y bajar. Eso hay que tener en cuenta por si tienes niños o coches no puedes traer eso porque sería imposible caminar. Así que creo que esa es nuestra más sincera opinión. Se los dejo ahí. Ustedes ya decidan si quieren gastarse esos 33 euros o no. Lo que sí podría ser una buena idea es tener el Tupropni Car que posiblemente te puede valer unos 70, 80 euros por el día y te incluye esto más otras actividades más. Así que eso también podría ser una buena opción. Para los fanáticos de Games of Thrones acá pueden venir y comprar un souvenir y tomarse su famosa foto en la silla. En esta tienda van a poder encontrar muchísima variedad de recuerdos de la serie. Hay desde ropa en todas las tallas, tazas y muchos otros recuerdos. Ahora nos encontramos en uno de los puntos más altos para poder apreciar la ciudad Tupropnik. Estamos donde inicia o donde termina el teleférico. La entrada para subir el teleférico cuesta 27 euros por persona, lo que me parece un poquito caro. Así que lo que nosotros hemos hecho es simplemente tomar un Uber que nos ha costado 10 euros y es mucho más económico. Otra opción que también tienen para llegar hasta acá sería venir caminando, pero son más o menos 45 minutos, una hora, pero creo que tomar el Uber vale la pena. De regreso también puedes tomar un Uber, solamente nos han dicho que tienes que esperar un poquito. Ahora vamos a disfrutar de estas hermosas vistas que nos da acá en el teleférico. Entonces ahora nos encontramos aquí en el restaurante Panorama, en la montaña, en el mirador de Dubrovnik. Miren esta vista y también las otras vistas que tomamos antes de comer aquí. Puedes mirar nuestro canal, tenemos un canal de YouTube. Peruanísima en el extranjero. Puedes decir hola. Y claro también hay muchas más cosas que ver que nosotros no hicimos. Hay bastantes museos aquí, como 6 museos que uno debe ver. También pueden hacer tours a otras islas y hay una cueva azul, no recuerdo muy bien si es así el nombre. Pero también pueden visitarla, ahí le voy a dejar el nombre si es correcto o no. Y hay muchas otras opciones más. Así que Dubrovnik es para más de 2 o 3 días. Acá tienen mucho más para conocer. Así que chicos, espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse y darle un like también. Hasta pronto, chao. Falta otro video de Croacia, ya se viene otra ciudad. Y la noche no pudo terminar más perfecta con el hermoso destello de fuegos artificiales que vimos desde el mirador. ¡Gracias!